Autores, intérpretes y estilos en Radio Patagón. El reconocimiento en radio, Alito Calfunao por Radio Patagón, Radio Nacional Esquel. Su microprograma radial Radio Patagón, que se emite por Radio Nacional Esquel, promueve y difunde la música regional patagónica, con dinamismo y profundidad estética, en una evidente muestra la trascendencia alcanzada por su producción. Radio Patagón Voces de pueblos entre tanto paisaje y hombre. Música de la Patagonia, un ritual de la canción y la palabra. Patagón haciendo la pata, Patagón haciendo la pata. Música patagónica, por Radio Nacional Esquel. Soy paisano y patagón. Radio Patagón Aquí y ahora. Radio Patagón Quince minutos de música hecha en Patagonia Primero lo nuestro Radio Patagón Radio Patagón Radio Patagón Radio Patagón Música de la Patagón Música de la Patagonia 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 Ricardo Iorio es un cantautor rockero y muy reconocido a nivel nacional. Él le compuso un tema a Rubén Patagonia. Aquí comenta el Tano Marchillo en su estadía por Esquel cómo fue que nació esta canción. Radio Patagonia Sí, me gusta Esquel, me gusta, me gusta también cómo vienen los pueblos originales, esas cosas. Por eso estamos conversando con vos, el viaje. De repente aparece un disco o aparecen las letras herméticas, por ejemplo, y yo dije, algún día se va a dar esto de una mistura, una hermandad entre la... que es el folclore, o sea, una música patagónica y la parte heavy, sobre todo con gente tan cabeza, tan pensante, de aunar el mismo sentimiento con distintos ritmos, sobre todo rockero, que a nosotros nos gusta mucho el palo del heavy, ¿no? Sí, nosotros decimos que, a veces, ¿no? Por eso dicen, pero ¿ustedes qué piensan de lo que es el heavy? A nosotros mismos nos preguntan. Y nosotros decimos de como el tango, es como también como si fuese un folclore. Hay cosas que son muy diferentes a otras bandas que están dentro de lo que es el rock. Participaste en un disco, para mí un disco mítico de la música patagónica que es Cutrarco. Cutrarco. El disco de Rubén Patagonia. Es un disco que yo, al que no conoce por ahí música patagónica, se lo recomiendo. Una por lo que contiene, otra por el sonido y la forma que fue y la gente que participa en ese disco, ¿no? ¿Cómo llegaste a conocer a Rubén? Y obviamente a participar, no a grabar con él. Yo a Rubén lo conozco por medio de José Gea, que era un muchacho amigo que teníamos nosotros cuando nos íbamos de gira y sacaba las fotografías. Las primeras fotografías, como la del entorno, estas y muchas que salían en algunos pósters, muchas que salían en los afiches que se empiezan a la calle. Él es de Ayacucho. Y un día, este, lo llama Ricardo, dice, ché, dice, ay, niño, dice, anda cantando una barbaridad. Dice, loco, dice, la gente cuando él canta no puede tragar lo que come. Sí. Y un día se aparece a la sala de ensayo de Más Fuerte, Rubén. Y nosotros teníamos un cassette de él. Ajá. Lo que vendría a ser una primera conclusión. Lo escuché en una entrevista que le hicieron a Ricardo. La le decía a vos, a ver si, una cinta. Claro, una cinta. Ahí lo dice en la canción, grabadita en un cassette. Le hicimos la canción. Que, bueno, ¿viste? Tenía esa música y Ricardo le dijo, le puso a esta de Rubén Patagonia. Amanecer cuando un amigo Tu voz se trajo Grabadita en un cassette Escucharte me golpeo frío Cuando el viento fue guido Barre los llanos En las del pueblo ahorita Oír mi cantar Por convidar A todos con el cantar Que guardo Por pasión Y por verdad Poco común De encontrar Hoy Ven y Rubén Graves de buen ser argentino Guardián del canto Mamular a un poquimey A seres que no son hoy Pero que son igualitos Tu voz se trajo De más allá del neutro No oír Y cantar Y cantar Por convidar A todos con el cantar A todos con el cantar Que guardo Por pasión Y por verdad Otro con el cantar Otro común De encontrar Ven y Rubén Yo tu verdad Es tu olvido Por eso canto Aunque pa' pocos Tal vez Destacando tu labor De lucha contra el olvido Busco al rosario Marido en la santa Así nos conocimos Cuando viene el ensayo De más fuerte Rubén Nos ponemos a hablar Y yo empiezo Empiezo a tocar las canciones Y el tipo dice No lo puedo creer Dice Conoce mis canciones Entonces se armó Una cantata Hasta las 2 de la mañana Hace día Me acuerdo Que nos quedábamos En la sala La sala era un desastre Porque era todo Cigarrillo Y cerveza Un despejado Y era más chiquito que esto Ahí se llamaba El más fuerte El más fuerte Es una banda Transcendental Pero no deja de ser Una banda barrial En el barrio Siempre sufriendo Sacrificio Con problemas para llegar A ciertos lugares del país También Por los costos Y esas cosas Así fue como lo conocimos A Rubén Y bueno Cuando graba Cutralco Me invita Por escuchar a estos tipos ¿Qué conocés de música patagónica? Lo que más me transmitió Eso fue Rubén Cuando conocí a Rubén A Jiménez Agüero ¿No? Sí, sí Bueno Los poemas de Marcelo Verben Porque por ahí tocan Bandas Soporte Sí, sí, sí Albafuerte Sí, que le deja tocar Otras bandas Eso es una Más a también Muy buena Hubo oportunidad De que pude Escuchar bandas Y yo digo Estas bandas Se la están peleando Como en la periodo Albafuerte En su momento Porque mirá Cuando Albafuerte Arrancó No gozó Del prestigio Que tenía Hermética Yo necesito Saber ¿Dónde son? Exactamente Y comprendí Por qué soy Una persona así también Sí, sí Por qué Por qué soy Albañil Por qué soy pintor Por qué Millones de veces Subí cinco metros de arena Arriba una loza Sí Con una rondana Y una soga Por qué Hombreé Bolsa de cemento Y de cal Mi trabajo Nunca fue Ronde oficina A pesar de eso Siempre tuviste Que cuidar las manos Sí Pero para mí Es una cosa Muy importante Muy relevante En mi vida Y más en este momento De mi vida Que estoy con mi compañera Claro Vamos Hace 25 años Que estamos juntos Casados Pero hace 27 años 28 años Que estamos juntos Y Y la adoro Y bueno Entonces le digo Acompáñame Y yo estoy descubriendo Una parte Que no Que no conocía Radio Abierta El sábado 15 de octubre En el Centro Cultural Melipal Patagonia Te quiero Radio Patagon Presenta Músicos de la Patagonia En vivo Sergio Yancamán Y canto rodado De Rawson Rolando Lobos De Chipoleti Grupo Suyay De Esquel El Vasco Salaberry De Comodoro Rivadavia Grupo Choyke Llama De Viedma Félix Valiente Y Miguel Curaqueo De Esquel Música de la Patagonia Recuerde El sábado 15 de octubre A las 21 horas En el Centro Cultural Melipal Entrada libre Y gratuita En el marco Del cincuentenario De Radio Nacional Esquel La presentación Del CD Radio Patagon Primero Lo Nuestro En directo Por LRA9 Y para toda la Patagonia Primero Lo Nuestro Sábado 15 de octubre En Melipal Música de la Patagonia En vivo La presentación Del CD Radio Patagon Primero Lo Nuestro Radio Patagon Ande cordillera No que anda en mi sangre Ando en los camarucos Salgo bailando Primero Lo Nuestro El chiflete del sur Es una fiera Masticando quemante las orejas Radio Patagon Es que él se quedó dormido Ya apagó su última luz Voces de pueblos Entre tanto paisaje Y hombre Música de la Patagonia Un ritual de la canción Y la palabra Patagón Patagón Seguí con la guitarra Y bueno Anduve por ahí Por Saltare Gobernador Costa Paso de Indio Y bueno Obviamente Llegué hasta acá Es que él Y bueno Así me pude comunicar Con vos Con este espacio Que tenés Que me parece Parece formidable ¿No? Porque Lo veo medio étnico Y No sé si medio Digamos que es muy étnico Y tenemos Es lo que te estaba comentando Tratamos de sentar precedentes Siempre Somos poco paisanos Lamentablemente En los medios Están muy enfocados Al hombre de campo A lo que es el paisanaje Y bueno Yo por medio De esta música poderosa Que hacemos Que es este Rock duro Pesado Heavy metal Como lo quieran llamar Incluso hoy Para mí Música patagónica Y heavy nacional En un solo corazón Se lo debemos Un poco a las letras De Ricardo Que se dejaba entrever En aquellos años Ya con Hermética En el 92 O de todos los 500 años Eso Dejó El loco más bonito Sí Unos temas Muy lindo Tiene que ver Con la temática Nativa Conozco el corredor Del Atlántico Nunca había estado En esta parte De la colicia Lo que es Patagonia Y lo que viste Acá las distancias Mandan Y los sentimientos Se forjan más todavía Por supuesto Y también Es muy instrumento Porque vos vas por la ruta Y ves esas inmensidades Y te empiezan A bajar un montón De fichas ¿Viste? Sí ¿Me entendés? Y decís ¿Qué pasa loco Con todo este desperote? ¿Viste? Con este tren Sin dirección Medio descarrilado ¿Viste? ¿Me entendés? Y vos ves el arroyo Y ves el río Y ves todas esas Y esos cañadones ¿Me entendés? Y decís Ah, puta madre Yo me veo Como una criolla Me siento arriba De la piedra Y todo el rato Tojate algo De lo que hacés Con Rubén ¿Qué es una partecita? Es que no soy cantor No, no importa No importa Es algo instrumental No, no importa Sí, que voy Tito ¿Dónde es el caúl Al en Keiten Que pueden llegar Chonis Trayéndola Del cielo Nubarrones Sobre esta tierra Chayquínus Que tegua Chayquínus Que tegua Yo soy algunas cosas Que lo acompaño No, yo no quiero En el lugar No, yo no quiero En el lugar No, yo no quiero En el lugar No, yo no quiero Que duras Solo un suspiro Sobre la tierra No, bueno, yo no quiero No, yo no quiero En el lugar A la nieve De mi pueblo Yelna Quiero morir No quiere Todas esas canciones Qué bueno Y bueno, eso es lo que hago Y mira, te toco esto No, yo no quiero No, yo no quiero Muy bueno Alto vuelo Alto vuelo Una canción de A fondo blanco Bueno Tano La verdad que Un gustazo Que te hayas Sí Para que vayas a compartir Acá con Con la audiencia Bueno, de Nacional No, le agradezco Soy yo Lito Porque Te vuelvo a repetir Fui criado con Me enseñó en una familia Que me enseñaron Lo que era El trabajo La educación Y el respeto Y bueno Yo acá me siento Como que estoy Forasteando Para decir En medio Un farro Entonces Es como que Estoy aprendiendo Cosas Estoy encontrando Gente Que uno no se siente Tan solo A pesar de que Las inmensidades Somos muchos Por suerte somos muchos Claro Y bueno Como dice Como le dije Una vez a Raldi A Ricardo Dice Ustedes son como La religión Dice Están en todo lado Y bueno Yo estoy muy agradecido Por eso mismo Me quedo anclado acá Busco información Y no me gusta Que me cuenten las cosas Me gusta averiguarla Por mi propio medio Muy bien Y bueno Muy contento Estar en tu programa Y que sigas Que sigas Y que sigas Apoyando al hombre rural Al hombre de campo Totalmente Esa es un poco la idea Uniendo Uniendo los dos palos El palo heavy Y la música patagónica No hay nada más lindo Que Mirá La termino con esta Poco importa el destino De aquella generación Que no hincha La labor de sus antepasados Eso está En una canción Que se llama Ultranza El disco ultimando Al más fuerte Esa frase De Pedro Bonifacio Palacio Al más fuerte Para mi Esa frase Me dio Me relevó Mucha sabiduría Que grande De ese gusto Es que él Mirá Viste En Patagonia Gracias Tano No al contrario Radio Patagonia Radio Patagonia Amistades De tierra adentro Me forjaron Mis pasos Aquí Guayán Yendo viniendo Los estoy recordando Amigazos Que me arribó El destino Para ustedes Lo canto Cantar No he venido Pues voy a olvidar El sentir Los vigentes Los imagino Sonreír Al escuchar Esta canción Que cantando Estoy Radio Patagonia Edición Y producción Mara Argañaraz Y Lito Calfunao Locución Félix Valiente Radio Patagonia 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 Radio Patagonia